¿Qué tal mi familia de cocinólogos y de cocinólogas? Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y hoy tengo la oportunidad con estos tres módulos de explicarte qué diferencia hay entre el mueble abatible y el mueble plegable. Comenzamos con el mueble plegable, son dos puertas igual, por el exterior tienen la misma forma, pero la gran diferencia está en el interior. Cuando abrimos este primer mueble encontramos una base, una parte que no se puede mover y dos estantes que se pueden regular a la altura que tú quieras. Bien, hasta ahí todo correcto. Ahora vamos a ver qué diferencia hay con el mueble abatible y es que la gran diferencia es su composición. Son dos módulos independientes, por lo tanto esto es una base y esto es la base del mueble superior. ¿Qué quiero decir con esto? Que sólo tiene regulación en este estante intermedio y eso es bueno o es malo. No pasa nada, depende para que lo vayas a utilizar. Como nuestros clientes al introducir copas en el interior de estos módulos le da una altura perfecta. Pero ahora imagínate que quisieras guardar envases, comida, paquetes grandes, por ejemplo de cereales. No tendrías la opción de subir y bajar demasiado la balda y te quedaría muy poco espacio en la parte inferior. En ese caso sería mucho más práctico colocar un mueble plegable. También tienes que pensar en cuánto molestan las puertas cuando transitas por la cocina. Puede que esta puerta sea un poco más molesta, sin embargo el sistema plegable cuando abre hasta la parte superior puedes transitar perfectamente por debajo. A mayores es un sistema de freno con pausa, es decir, donde dejo la puerta se queda parada y empujando con un dedo, que lo voy a hacer ahora, se cierra automáticamente. Pero antes quería decirte que también si tienes la oportunidad instala un tirador interior, así no tendrás por qué manchar la puerta en el exterior. Míralo, ahí está cerrando cómodamente. Espero que ahora tengas claro cuál es la diferencia entre uno y otro y dependiendo qué uso le vayas a dar en tu cocina, sepas elegir cuál te conviene. Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!